Por fin volvió el puto internet. A ver, rule 3 del canal, hijo de puta. Eh, amiguito, a ver si querés jugar, llega. No, por la chucha, pedazo de tatabérracas, tomatela. Oh, amigo, ¿de dónde vienes, abricinidad? Cada puñetera vez que no me puedo ahorcar la nutria, es porque vos seguís haciendo más agujeros en la puta pared. No puedo tener algo de privacidad. No. ¿Qué coño significa que no? Sí. Eh, escucha que están jugando, shenga. No, no lo estamos, no más que Lordex es un pete. Yo, de hecho, soy bastante bueno en ese juego. Vos, dale, Fleetway, deberías jugar con nosotros. Lo dije una vez, y lo volveré a decir. ¿Cómo adivinarás? Ya que tengo puesta mi dorada brillante poronga, ando ocupado con algo ahora mismo. Bro, la tele más chica que la mía. ¿Qué le va a apostar? Sí, ¿qué mierda están haciendo estas horas de la noche? ¿En qué mierda se te han atado a entrar? ¡Puta madre! ¿Por qué estoy viviendo con tanta gente? ¿Por qué no me dan algo de puta privacidad? Yo solo quería que jugáramos, chinga. Cuidado, ¿qué mierda es que es el apóstico de Rulet 74 en tu PC? ¡Qué mierda es mi PC! ¡Para, para, para! ¡Fatal! ¿Qué clase de Rulet 74 estaba viviendo? Todavía no te estaba buscando a un test, no voy a dar un delito de hacerlo. Chava, pero por favor explíqueme qué puta carajo fue lo que pasó acá mientras estaba cortando el... ¡Nada! Anda a pintar la casa. Wow, amiguitos sos racista. Chava, fue. Me voy a twittar. Ok, también nada, flipete. ¿Saben qué? Al carajo. Me llevaré mi tablet y me voy a otro lado. ¡No me voy a pagar por eso! ¡Va a salir de la billetera vecino! ¡Maldito negro de mi papá! No tenía un pase para la misma palabra. Así que... ¿Lordex todavía sale el... ¿Sale chenga? ¡Odio papá! Ok, una pregunta. ¿Por qué esto siempre pasa cuando yo vengo de visita? ¡LORDEX, la zorra volvió! ¡Vamos a jugar chenga! ¡Jugaremos chenga! ¡Jugaremos chenga! ¡Oh no, no, no otra vez no! Bueno, eso ocurrió supongo. ¡Hora de chenga! ¡Ah, qué co... ¡Ah, me peja! ¡Vamos a jugar chenga! ¡Jinga! ¡No! ¿Por qué esto me pasa a mí? ¡Me duele la chota! ¡Y ya perdí! ¡Sólo quería clavarme una pajaringa! ¡Por un blanco privilegio! ¡Por un blanco privilegio!